No solo en la cantidad de horas, sino entre ellos, yo creo que juega muchísimo, entonces básicamente cualquiera puede ganar, creo que es un tema de quién aprovecha más los errores del otro Bueno, un saludo a los del chat ahí, a los que están Sí, ya lo saludé a Tao Saludos a Tao A Goncito Marinela Sí, traje a la derecha Sí, traje a la derecha Bueno, va a ser Inkling vs Rob, supongo Creo que ahí están escogiendo pantalla, están ahí pensando fijamente a ver Están pensando, yo no sé si se conocen tanto que van a tirar 2nd Divis o una tontera, sí Ah bueno, es cierto, Mr. Tajer tiene un Cloud también que quería Y Danqui tiene un guacho y vea, una alucina, es un nuevo Bueno, sí son nuevos, no les conocíamos esa alucina Y bueno, pelea de Zordis, vamos a ver quién gana, quién le gana el rango a quién Este matchup no sé mucho tampoco, como Cloud básicamente solo conozco el de Julio Sí No sé, ilucina menos realmente, o sea, ilucina fuera de secundarios ahí de algunas personas Me ilucina solo nadie, o sea Ahorita en este momento, que yo recuerde, trajo hacia nosotros, digamos Sí, aún así como que lo ha estado dropeando últimamente, entonces pasaría como a secundarios, sí Por ahí creo que Immortal Reap es el único, me ilucina de verdad, que va bien secundado a otros Pero fuera de eso no, y bueno, está empezando Mr. Tajer con un buen momentum Ahí que no le está dejando jugar el neutral a Cloud Bueno, ahora la cosa cambia un poco con el Limit, le tira el Blade in, ¿no? No sirve Sí, tal vez me hubiera esperado para recondicionarlo más Bueno, y creo que el Space, bueno, aquí es donde ilucina puede hacer mucho daño en el Offstage Sí, eso que te hay que hacer Lucky muy bien, salió bien, pero se recuperó aún mejor Mr. Tryhard Sí, me parece que en el neutral tal vez ha estado súper parejo Y ese Limit, ese Crusher con Limit va a ser suficiente, tiene mucho knockback Y bueno, y Mr. Tajer que está volviendo muy bien al stage, o sea, como que no le está dando chance a Dan Kidd de salir a hacer el Edgar ni nada Que es el punto David, exacto, entonces muy bien Mr. Tajer con ese recovery Un buen mix Siempre hay que tener cuidado ahí con, más bueno, buscar castigar eso a veces Sí Igual que Terry, madre Si el Terry no se agarra, el S, madre, es súper castigable en el O-Beam Y bueno, ahí trata de tirar Uy, madre, le pega Eso fue Shield Poke, me parece que fue Shield Poke Definitivamente Porque estaba ahí, madre, parejo azul Eso estaba para mandarlo hasta Jacó, madre Creo que lo pensó mucho, si lo hubiera hecho inmediato, si le pegaba el DM, pero lo pensó unos cuantos frames y ya no lo dio Suficiente, para que se quitara un poco Bueno, y aquí es que Dan Kidd tiene un déficit importante, o sea, 88 Ojo, bueno Con una conversión lo puede cerrar de allá a 30 Ahí, ok No tiene salto, bueno, no pudo aprovechar aún más F-Tilt Ese Down Tilt que hace 2-Frame, creo, si no me equivoco Lo vi bastante, ahora en el Vertex vi a un MAE El MAE que usaba Cloud, lo hacía, trataba de hacer bastante Me fue el nombre del MAE Sí, a mí también Espargo Espargo Ajá Buen mix-up en el recovery Se fue con buenos fields el MAE Sí, 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 se fue con buenos fields Espargo No, yo creo que Maester fue top fields en ese torneo Demasiados fields tenía Maester Bueno, ahí ya está totalmente even y sexto Sí, o sea, luego de que tenía una ventaja muy grande Así un stop tenía, tenía 80 de ventaja Uy, le sale ahí ¿Qué está haciendo ahí, tal vez? Muy arriesgado salir ahí con Cloud, pero bueno Tiene bastante por sentada, entonces el MAE tal vez se la estaba rifando El tema es que hay un MAE también de Lucina, lo iba a matar y... Uy, no le castiga, venía cayendo No pudo pegar ese F-Pill Y Dunkey que se va hasta el fondo Ahí está el stock Ya lo ves, no le da para cargar el limite Muy bien, Dunkey, que eso era lo que tenía que haber estado haciendo desde hace rato Y bueno, clocheando este juego Ok, bueno, y ese off-mash que eso está bufeado Probablemente pre-patch no hubiera salido Lo que le quitaron fueron como dos o tres frames de Starrop Creo que fueron dos frames de Starrop, sí Y eso hace demasiada diferencia Aunque suene insignificante, hace demasiada diferencia Y más en esas interacciones Donde viene cayendo, man Sí, exacto, o sea, ahí básicamente Dos frames después hubiera ganado Lucina Entonces es súper importante el frame data en esos casos Bueno, bastante pacientes Somos jugadores No quieren hacer un comienzo y bueno Pero ahora sí, no sé El MAE no se volvió loco con el limite Igual lo hizo mal, pero esa vez los asuntos Sí, como que pasó un poquito más Que igual yo le metería más paciencia Y buen auto shield por parte de Dunkey Muy castigo ahí el cross-slash, man Uff, lo trata de hacer el down-air, man Pero no le logra Y eso, man, aunque es medio safe el cross-slash, man Sí, está bien espaciado, man Ah, excelente por parte de Dunkey Ese Que supo aprovechar esas deficiencias Y bueno, Mr. Tryhard se llega al primer ¿Qué pool es el suyo, man? El primer set Y jugando muy bien los dos Estuvo bastante parejos Simplemente es que al final Los últimos dos stocks Dunkey Dunkey son muy bien El edgeguard y el edge rapid Y eso es donde hay que hacerle presión a Cloud Porque en el neutral Cloud tiene buena velocidad Tiene buenos aéreos Entonces es complicado jugarle Pero sí, muy bien ambos jugadores Tal vez Diría que Mr. Tryhard Tiene que manejar mejor el limite en general Aprovecharlo más O sea, yo entiendo que se va a los 15 segundos Pero aún así Si se va, pues se fue Pero es mejor esperarlo Y ver un opening O jugar con el buff de velocidad que le da A solo tirarlo por tirarlo Creo que por ahí Eso puede haber hecho la diferencia Y Dunkey que más bien empezó De menos a más Entonces muy bien Por parte de los jugadores De hecho, recuperó una ventaja de 80% Si, totalmente Un déficit bastante importante De 80% Y bueno, comenzamos el segundo match Ya lo usa Voy más Está muy raro Y ahora vamos a la versión Battlefield del stage de Fire Emblem Y Dunkey que comienza con un buen stream 45 daño Pero que eso no es problema para Cloud Ya está empatado Casi que en dos aéreos Ah, y ese OB muy precipitado Por parte de Mr. Tryhard Creo que Mr. Tryhard está haciendo el spacing muy bien Solo le falta Uy, ese backer Muy buen reverse backer Ahí por parte Ya hubo el día Muchachos Estaba reportando unos VQs Este, bueno Tenemos a Mr. Tryhard Muy bien Una ventaja Importante Importante Y con un momento Exacto Todo el momento en el match Ese es el tema La diferencia tal vez entre Lucina y Cloud Y se lo devuelve Bueno y se lo devuelve O sea, fue como yo también puedo hacerlo A una conversión Está empatado Y ese es el tema Cloud es un poquito más explosivo en Advantage Pero en el Edge En el Edge Guard Lucina es la que le ha ganado La fortaleza Una de las mayores fortalezas de Lucina Desde que es una de las mayores Y contra Cloud Pues bueno Y Dunkey Que ahora sí Las está aprovechando absolutamente todas Y lo mantiene en Juggle Pero aún así Tiene una buena Ok, vamos a ver si ¿Qué hace con el límite otra vez? Uy, muy buena la intención Muy buena Pero bueno Y este 2mash Que ahora sale muy rápido O sea, no muy rápido Creo que sigue siendo como frame 12 Pero igual Pero como antes no lo usaban Uno no lo esperaba Pero ahora sí Entonces es como algo A tomar en cuenta Antes uno veía mucho de los uptills En todas las plataformas Los clouds Los pocos clouds que había Ahora salieron todos de vuelta Todos los de Smash 4 Ahora salieron con esos buffs Pero todo bien Porque así es No, no, sí Porque me parece Y me parece que son buffs buenos O sea, no son buffs tóxicos De algún estilo Sino necesarios Entonces muy bien con esos buffs Bueno Y el Dacia Attack Que ahora matas Antes mataba Pero además Ahora matas Todavía más early Sí Y es complicadillo Hacerle DI Sí, sí No es nada más Hacerlo hacia afuera Depende de qué porcentaje Hay que hacerlo hacia afuera Y si le pega Digamos Si le pega por fuera O si le pega en el centro En cambio también Se va para real O se va para lado Ah no, mira Pero en qué momento O sea En qué momento Le quitó el otro stock Mr. Traeger No me di cuenta Uy, se lo trae Se lo trae Se lo trae Y eso fue suficiente Bueno y excelente Mr. Traeger Van uno a uno Van uno a uno Y están muy parejos O sea Creo que La diferencia fue esa Cuando hay momentum El momentum El momentum de Mr. Traeger Da mucho más miedo Que el de Dunkey Dunkey es como Jugar más neutral Más Ganar interacciones Pero con momentum Mr. Traeger Mete muchísimo daño O sea Muchísima presión Se va afuera A veces no se tiene que ir afuera Y se va afuera igual Me imagino que Me imagino que Dunkey Va a querer seguir Fogueando esa Lucina Que la va a querer Como secundario Para algunos machos Que él crea Que con Rob No es suficiente Bueno ¿Cuáles machos No serán suficiente Para Rob? Yo imagino que Contra las ratas Le va a costar un poco A Rob No sé Mr. Game O tal vez Simplemente un tema De comodidad Porque por ejemplo Yo que he jugado Contra Contra Dunkey A él no le gusta Mucho Falco Le incomoda O sea Él sabe que Tal vez Rob gana Pero aún así Le incomoda Jugar con Rob Entonces tal vez Por esos machos Para sentirse más cómodo Quiere un secundario En eso Entonces bueno Y si vamos a volver A Rob Creo que Quiere ganar Si Quiere ganar Dunkey No quiere ya Seguir fogueando Mr. Traeger Se queda No tiene honor Mr. Traeger Parece que Dunkey Se quedó sin honor No sé cuál Creo que Estos dos personajes Se complementan Muy bien Cloud Y Inclin Porque se cubren Las debilidades A Inclin Le cuesta Un poquito Lo que son Disjoins Rango Y Cloud Le puede jugar Muy bien Al rango Entonces Muy bien Tener ese Counter Perdón Ese secundario Por parte De Mr. Tryhard Vamos a ver Si le brinde Vamos a ver Si le brinde Este también En lo que es Edge Y el edge trapping Es espantoso Para Cloud Porque Rob Puede hacer Lo que sea Pero Puede hacerle Ese down Si Si no Todo El side B Puede ir por allá Lo que sea Vamos a ver El limit El tema Es que aquí Ahora tiene un poco De miedo Tal vez Ahí se lo va a tirar Bueno Pero buena paciencia Con el limit No lo está botando Lo está manteniendo Ahí no le queda mucho Porque probablemente Le quedan 3 minutos De limit Pero ya Lo está usando Un poquito mejor Uy Ese hitbox Atrás Que tiene Los B Luchazo El hitbox Uy Pensé que Ni un downer No tiene sal Uy Se le salió Yo creo Yo creo que Igual no le sea Spike Creo que pegaban El stage Me parece No estoy seguro Pero creo que sí Bueno Ahí está Súper parejo Aquí No Viene el grab Buen Spongebuch Ahí ya sabía Que venía el grab Mr. Tryhard Está nada Salir el limit Tal vez Lo debería cargar Un poquito Y Dunkie Metiendo presión Cual el trompo Cuidado Ush Buen recovery Uy Sí pero Uy Buen tech Es el recovery Muy bueno No estoy seguro La verdad Está muy alto Me pareció raro Que lo te quedara Está muy alto Pero sí Bueno y Rob que vive mucho más Vean el peso Como está ayudando Cuidado Porque los dos Están aquí el percentage Y Sí No yo creo que No hay nada que hacer Y bueno Dunkie que tiene Un stop Pero que se puede Nada Sí Está demasiado bien Lo que pasa es que Es un poco Un poco más complicado De la bronca Con que Es más difícil Mandar a Rob ¿Verdad? Sí No claro 149 Todavía Puede Puede Rachear Más daño Y vos En esa Desperación Se pone En una situación Mala En Ustich Y se trae el stock En 20 Lucina No tenía eso Por ejemplo Ahí está Y ahí está Ese es el tema Es el problema Cloud Personificado Y ahora sí Está Bueno Ahora está muy complicado Otra cosa Bueno Quita ese stock Y a ver si tal vez El problema es que Aquí no puede Guimpearlo Ni matarlo Como hacía con Lucina Ese es el tema Entonces Siento que Lucina Como dicen muchos Es muy honesta No tiene nada Así como que Ustich Me voy a morir En 40 Mientras que Claramente Si tiene Sulta Sí Y bueno Cuidado Que eso no mató Solo porque No tenía porcentaje Pero ya tenía un poquito más Y se van a tirar Y bueno Mister Que se está desesperando Un poco Ya lo vemos Que está desesperado Trotando de buscar algo ahí Para poder no aquel daño Y tal vez llevárselo un stock Pero Está difícil Se puede Pero está difícil Y ver si logra Hacer algún throw con Rage O algún toque con Rage Pero paciente Creo que lo que tiene que hacer Es jugar este stock así Paciente No hacer nada muy loco Jugar muy paciente Y bueno Se está viendo difícil Dan Kike lo está castigando Todo lo que quiera hacer Mister Tryhardt Buen Dash attack ¿Por qué no pega ese 2-match tampoco? Pero ese 2-match creo que no lo mataba Porque Rage es muy gordo Entonces Y ya para arriba Uy Pego con el trompo Y Si Y bueno Y está logrando remontar Mister Tryhardt Todavía aquí Uy no Y hasta ahí llegó ese bueno Y se lo lleva Dan Kike 2-1 Buen match De Dan Kike Justo cuando ya le estaba quitando Voy a tener que preguntarle a Tryhardt Que si eso fue un ropimiento El pacto de caballeros Y cambió a Lucina por Rob Y le dijo Madre coma mierda Si si No quería dejarse perder Si Perdió 2-1 contra 3 Ok Vamos a ver No madre Me falta Steve 2-1 Madre 3 ¿Quién viene acá a comentar? ¿Quién es un lugar? Daniel Que gano Daniel Chávez No sé si yo No sé si yo